y qué pasa reunir bienvenidos una vez más aquí a reunir play vamos a jugar dos contra dos en rocket league y vamos a intentar ganar porque como no gane yo creo que bajo a la siguiente categoría ya seguro porque llevo unas cuantas derrotas seguidas a ver de momento me ha tocado con un maestro que eso siempre es bueno yo también tengo un maestro y experto igual que yo toma buenísimo tío o sea si te has hecho eso este partido se gana no en serio yo no te voy a defraudar tío vamos metela ahí me la comí tú también me la has comido sácala por dios ahí está dios qué rabia no se ve tío vamos golazo ahí está cruzándola al otro palo vamos boom ahí está vamos 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 bueno ay venga lo me la o qué vamos vamos que fácil vamos ahí está que fácil no ahí y he separado vale pues yo creo que si no hubiéramos ganado ya estoy como si hubiéramos ganado si no ganamos este partido si no gano este partido estoy en la siguiente división en la de abajo y no me gusta nada esa insignia que no tiene nadie aquí lo han matado ahí va empujado eh cabrón esa era tuya pues déjamela vete sigue tú vamos no hostia iba a ser gol salvar salvar en el último momento vamos vamos ay ahí está jugando contraataque ahí ya estaba bajando ya estaba obviante de bajar al fin y al cabo vamos al fin y al cabo vamos ganando ah buena buena que buena que buena que buena golazo vamos golazo ahí hostia ahí está importantísima esta victoria eh ya si vamos a ganar hombre claro que si ay quería regateármelo y no voy si si me la llevo ay mierda hay que bajar hay que bajar hay que bajar vale lo tiene lo tiene lo tiene boom bien que buena no 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 esa si era mía pero bueno me lo veía joder tío iba yo y me ha empujado bueno no pasa nada que dices detrás cuando le golpeas se me está golpeando a él o me he deseo yo esa ¿no? tómala que buena oh y gol no palo palo oh 30 segundos 3-1 no buena yo me voy a quedar aquí que no quiero sorpresa ahí está estoy respetado el gol y podría haberte la quitado ahí está se retira en vez la división uno que es la mínima en vez de ser al revés de la 5 a la 1 no va de la 1 a la 5 y entonces yo creo que si hubiera perdido hubiera bajado bueno gracias a todos he ganado y de momento me mantengo vamos a ver los siguientes partidos como van así que bueno pues lo voy a dejar aquí si os ha gustado dejar un like y suscribiros que subo un vídeo cada día en running play y y pues poned cualquier cosa en el comentario y nos vemos mañana así que adiós y y y